Luego de su primer desafío, los participantes de Survivor tuvieron que pasar la primera noche en Colombia. Sin embargo, el fin de la jornada presentó diversos desafíos con la naturaleza. Puntualmente, los participantes tuvieron que soportar a una nube de mosquitos selváticos. Por otro lado, la llegada del anochecer dificultó la visión y la posibilidad de trasladarse libremente. Posteriormente, llegó lo peor para los participantes de Survivor tuvieron que enfrentar la peor adversidad en su primer velada. Puesto que, se encontraban sin refugio, y sin juego. Sin embargo, lo peor llegó con el arribo de la lluvia tropical sobre la playa. A pesar de eso, los aspirantes aguantaron estoicos el embate de la tormenta. Meca y los participantes de Survivor afrontaron su primer desafío en la isla y Samantha ganó el collar de inmunidad luego de un dificultoso desembarco en las playas colombianas. Los participantes de Survivor se dispusieron a afrontar su primer desafío. En este sentido, Marley terminó reuniendo a los aspirantes, les explicó que el juego requería ingenio y rapidez mental. Puntualmente, los aspirantes debían pararse encima de unos atriles y mantener el equilibrio, mientras las olas del mar golpeaban dicho soporte. Posteriormente, Giselle fue la primera participante de Survivor en caer desde su lugar y perder el primer juego del reality. En este aspecto, la groupier expresó, Xiaomi caí, ni siquiera llegue a decir que puedo hacer equilibrio. A ver cuánto aguanto, a ver si caigo segunda o tercera. Si llego entre los últimos, aseguró con frustración. Finalmente, el desafío de Survivor comenzó a dificultarse minuto a minuto, cuando los participantes debieron resignar elementos que los ayudaban en su equilibrio. Sin embargo, al cumplirse una hora del juego, los aspirantes debieron hacer equilibrio en un solo pie. En los minutos finales, Samantha se impuso y terminó ganando el primer enfrentamiento con la adversidad en el reality. Por otro lado, la participante ganó el collar de inmunidad que la protege de quedar eliminada en la primera semana.